Música Tejí aproximadamente 15 centímetros, midiendo desde aquí hasta aquí y terminé en una fila que es repetición de la fila 1 ahora vamos a hacer la última fila vamos a comenzar haciendo primero 3 cadenas para levantar la labor 1, 2 y 3 cadenas vamos a trabajar una secuencia parecida a la fila número 2 es decir que vamos a hacer punto puff pero en este caso estos puntos puff van a ir acompañados del punto picot vamos a empezar haciendo en esta forma de B el primer punto puff hicimos el primer punto puff ahora voy a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y voy a hacer un punto bajo de esta forma introduciendo la aguja de esta forma y van a ver que hicimos un punto picot ahora voy a hacer una cadena y voy a volver a trabajar en el mismo lugar otro punto puff ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo sobre el punto puff de esta forma ahora tejemos 1 cadena y volvemos a tejer otro punto puff en el mismo lugar 1, 2, 3 ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo sobre el punto puff de esta forma ahora hacemos 1 cadena de esta forma hicimos una secuencia vamos a volver a repetir la secuencia y ahora acuérdense que vamos a tejer en esta forma de B en la que sigue trabajamos nuevamente en este lugar un punto puff primero ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 hago un punto bajo sobre el punto puff de esta forma y luego hacemos 1 cadena volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff ahora hago 3 cadenas 1, 2, 3 y vuelvo a hacer acá un punto bajo sobre el punto puff para armar el punto picot ahora hago 1 cadena y volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo aquí en este lugar de esta forma ahora hago 1 cadena de esta forma hicimos otra secuencia vamos a repetir una vez más acuérdense que es una fila parecida a la fila 2 lo único que estamos haciendo ahora es incorporar el punto picot vamos a tejer en esta forma de B un punto puff ahora tejemos 3 cadenas hacemos 1 punto bajo sobre el punto puff ahora 1 cadena volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar hacemos 3 cadenas y hacemos 1 punto bajo sobre el punto puff hacemos 1 cadena volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar ahora tejemos 3 cadenas y realizamos 1 punto bajo y realizamos 1 punto bajo sobre el punto puff ahora tejemos 1 cadena de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a ir tejiendo por toda la fila vamos a llegar hasta aquí la última secuencia la dejamos porque la vamos a tejer juntas estoy llegando al final de la fila vamos a hacer la última secuencia juntos vamos a tejer tal cual veníamos tejiendo las secuencias en esta forma de B vamos a tejer 1 punto puff ahora tejemos 3 cadenas y hacemos 1 punto bajo sobre el punto puff para armar el punto picot ahora hacemos 1 cadena y volvemos a tejer otro punto puff en el mismo lugar nuevamente hacemos 3 cadenas y 1 punto bajo sobre el punto puff hacemos 1 cadena y volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff hacemos 3 cadenas y volvemos a tejer un punto bajo sobre el punto puff para armar el punto picot ahora para terminar la fila vamos a hacer una vareta que la vamos a hacer en el punto bajo de la fila anterior y de esta forma terminamos de trabajar la última fila ahora sin cortar la hebra vamos a trabajar el borde de los laterales vamos a empezar entonces voy a hacer 1 cadena y aquí sobre la vareta voy a hacer 1 punto bajo vamos a trabajar la secuencia de lo que va a ser el borde vamos a hacer 2 cadenas y acá donde hicimos el punto bajo vamos a tejer 2 varetas que cierran juntas hago la primera vareta la dejo en suspenso ahora hago la segunda ahora tomo una lazada y cierro todo junto ahora hacemos un punto bajo que lo voy a hacer acá en este espacio van a ver que ustedes van a ir haciendo los puntos bajos de forma que el tejido les quede bien y no ajustado ni muy abierto esa sería la secuencia vamos a volver a repetir voy a hacer 2 cadenas y en el lugar donde dice el punto bajo voy a hacer 2 varetas que cierran juntas hacemos la primera vareta la dejo en suspenso ahora hago la segunda vareta y cuando tengo en la aguja 3 puntos tomo una lazada y saco la lazada por los 3 puntos ahora hacemos un punto bajo en este caso va a ustedes si yo lo hago acá me va a quedar como muy ajustado el punto se va a ir encogiendo entonces tengo que ver de una forma de que no me quede encogido lo voy a hacer acá esta era una vareta entonces en la mitad de la vareta voy a introducir la aguja y voy a hacer el punto bajo vamos a repetir de nuevo la secuencia hacemos 2 cadenas y acá en este espacio donde hice el punto bajo vamos a hacer 2 varetas que cierran juntas hago la primera vareta dejo en suspenso hago la segunda vareta y cuando tengo 3 puntos tomo una lazada y cierro todo junto ahora hacemos un punto bajo en este caso el punto bajo lo voy a hacer acá van a ver que lo voy haciendo a ojo es decir no hay una forma a donde yo les diga acá tiene que poner el punto bajo sino que ustedes van a ir viendo donde queda mejor poner el punto bajo bueno voy a hacer una secuencia más hacemos 2 cadenas y ahora donde hicimos el punto bajo vamos a tejer 2 varetas que cierran juntas hacemos la primera vareta la dejamos en suspenso ahora hacemos la segunda vareta y cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos todo junto ahora hacemos un punto bajo yo lo voy a hacer acá y de esta forma hicimos otra secuencia más bueno de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al cuello llegué a la esquina y vamos a seguir tejiendo la misma secuencia o puntos sobre el cuello lo último que tejí es un punto bajo ahora vamos a hacer para comenzar 2 cadenas y vamos a tejer donde hicimos el punto bajo 2 varetas que cierran juntas hago la primera vareta la dejo en suspenso ahora hago la segunda en el mismo lugar y cuando tengo 3 puntos tomo una lazada y cierro todo junto en este caso van a ver que tengo las varetas de la fila anterior entonces vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio voy a hacer el punto bajo hicimos una secuencia vuelvo a repetir vamos a hacer 2 cadenas y ahora en el lugar donde hicimos el punto bajo vamos a tejer 2 varetas que cierran juntas hacemos la primera vareta ahora ahora la segunda y cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos ahora contamos 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago un punto bajo y de esta forma vamos a seguir tejiendo la secuencia aquí si ustedes ven que les queda muy ajustado el cuello en vez de dejar 3 espacios como yo dejo van a ver que dijo 1, 2, 3 y hago el punto bajo ustedes pueden dejar 2 espacios es decir que cuentan 1, 2 y en el tercer espacio hacen el punto bajo eso lo hacen de acuerdo al gusto de cada uno bueno yo voy a hacer una vez más la secuencia hacemos 2 cadenas y tejo en el punto bajo 2 varetas que cierran juntas hago la primera y ahora la segunda en el mismo lugar cuando tengo 3 puntos en la aguja tomo una lazada y cierro todo junto ahora cuento 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago un punto bajo bueno de esta forma vamos a seguir tejiendo la secuencia hasta llegar a la otra esquina ya bordeamos todo el cuello llegamos a esta esquina y ahora vamos a tejer este lateral lo vamos a tejer de la misma forma que hicimos acá en este caso lo único que vamos a tener cuenta es que vamos a tratar de levantar la misma cantidad que levantamos acá lo vamos a levantar en este lugar bueno vamos a empezar entonces lo último que hice fue un punto bajo vamos a hacer 2 cadenas y en el lugar donde hicimos los 2 puntos bajos acuérdense que hacemos 2 varetas que cierran juntas ahora hacemos un punto bajo volvemos a repetir nuevamente hacemos 2 cadenas y en el lugar donde hicimos el último punto bajo hacemos 2 varetas que cierran juntas hago 1 2 y ahora cierro junto y ahora hacemos un punto bajo bueno de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final llegamos a la esquina y con eso terminamos el borde ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra vamos a estirar y vamos a perder la hebra por este lugar me voy a ir al lado no visible del tejido y aquí voy a perder la hebra de esta forma y de esta forma terminamos de hacer el cuerpito ahora vamos a tejer las mangas voy a empezar tejiendo primero una fila de varetas vamos a comenzar desde acá en este lugar donde teníamos 3 cadenas vamos a comenzar en la cadena del medio introduzco la aguja y aquí antes de comenzar les voy a contar que aquí nosotros tenemos en este lugar 38 varetas y yo en esta parte que sería desde acá hasta acá voy a tratar de levantar 10 varetas así tenemos en total 48 varetas saco la hebra y vamos a tejer 2 cadenas ahora voy a levantar varetas acuérdense que en esta parte quiero levantar 10 entonces al comienzo voy a levantar 5 y al terminar voy a levantar otras 5 más ya hice 1 2 3 4 y acá voy a hacer 5 varetas y ahora voy a llegar al lugar donde tengo las varetas ahí voy a tejer una vareta por cada vareta de la fila anterior bueno de esta forma vamos a ir tejiendo y yo voy a tejer hasta llegar a la última vareta de aquí tejimos sobre todas las varetas y llegamos hasta la última vareta ahora tenemos que levantar 5 varetas en este espacio vamos a hacer 1 a ver voy a hacer 1 2 3 4 bueno si me va a alcanzar entonces hice 1 ahora hago 2 3 4 y 5 varetas ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primer vareta del comienzo de la fila en total si ustedes cuentan tiene que tener 48 varetas ahora vamos a empezar con el punto fantasía vamos a tejer la primer fila que tejimos en la parte del cuerpo y la secuencia es la misma después les voy a enseñar cómo vamos a cerrar la fila porque nosotros en el cuerpo la tejemos en forma recta en cambio la manga la vamos a tejer en forma circular bueno entonces empezamos con la primera fila acuérdense cómo hacíamos la primera fila hacíamos una cadena y un punto bajo sobre la primera vareta de la fila anterior ahora voy a tejer la secuencia que es la misma que hacíamos en el cuerpo vamos a hacer 2 cadenas voy a dejar 1, 2 y en el tercer espacio voy a tejer una vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora ahora tejo 2 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejo un punto bajo hicimos una secuencia voy a repetir una vez más hacemos 2 cadenas dejo 2 espacios 1, 2 y en el tercer espacio tejo una vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora tejo 2 cadenas cuento 1, 2 y en el tercer espacio tejo un punto bajo van a ver que estamos haciendo la secuencia de la fila número 1 bueno de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final lo único que vamos a dejar sin tejer el último motivo que lo vamos a tejer juntas estoy llegando al final de la fila 1 y ahora vamos a tejer la última secuencia juntos lo último que tejí es un punto bajo ahora tejemos 2 cadenas vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a tejer una vareta 2 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora tejemos 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1 ahora vamos a empezar la fila 2 van a ver que la secuencia es la misma que hacíamos en la fila 2 del cuerpo solo que aquí va a cambiar la forma de comenzar bueno primero lo que voy a hacer es trasladarme con punto deslizado a esta vareta a la primera vareta entonces voy a hacer 1 y 2 puntos deslizados y ahora 1 sobre la vareta 3 puntos deslizados ahora voy a tejer 2 cadenas 1 2 y ahora así vamos a trabajar los puntos puff separados por cadena van a ver que aquí tenemos la forma de B ahí vamos a hacer el primer punto puff ahora hago 2 cadenas nuevamente en el mismo lugar trabajo otro punto puff ahora hacemos 2 cadenas y nuevamente volvemos a trabajar otro punto puff en el mismo lugar ahora hago 1 cadena hicimos una secuencia volvemos a repetir de nuevo en esta forma de B otra secuencia voy a trabajar un punto puff ahora hago 2 cadenas vuelvo a tejer en el mismo lugar otro punto puff ahora hacemos 2 cadenas y vamos a trabajar otro punto puff en el mismo lugar ahora hacemos 1 cadena van a ver que estamos trabajando la misma secuencia de las fila 2 del cuerpo y lo único que cambiamos es la forma de comenzar bueno de esta forma vamos a ir tejiendo la fila 2 vamos a tejer hasta llegar al final y como hicimos en la fila anterior vamos a dejar sin tejer la última secuencia para que lo tejamos juntos estamos llegando al final de la fila ahora vamos a tejer la última secuencia juntos vamos a tejer acá en esta forma de B un punto puff ahora 2 cadenas volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff ahora hacemos 2 cadenas y nuevamente tejemos otro punto puff en el mismo lugar ahora directamente voy a tejer un punto bajo para cerrar esta fila tejemos un punto bajo que lo voy a hacer en la primera en la segunda cadena del comienzo de la fila de esta forma y así cerramos la fila número 2 acá también les quería comentar porque yo voy a hacer el pantalón después y el pantalón se teje casi de forma similar a lo que estamos tejiendo en la manga acá es un consejito nada más si ustedes quieren que nosotros al comenzar la fila por ejemplo yo aquí hice 2 cadenas si ustedes quieren pueden hacer 3 cadenas como les quede mejor si hacen 3 cadenas en este caso siempre van a cerrar con un punto bajo en la tercera cadena bueno ahora continuamos yo hice la fila número 2 ahora vamos a hacer la fila 3 la fila 3 también se teje tal cual la fila 3 del cuerpo solamente que la vamos a tejer en forma circular empezamos haciendo 4 cadenas 1 2 3 4 y hacemos acá entre el primero y el segundo punto puff una vareta ahora hacemos una cadena y nuevamente trabajamos otra vareta entre el segundo y tercer punto puff hacemos una cadena y hacemos una vareta acá entre el primero y segundo motivo es decir en el lugar donde tenemos una cadena y hacemos otra cadena van a ver que vamos a seguir trabajando varetas separadas por cadenas hacemos una secuencia más voy a trabajar una vareta entre el primero y el segundo punto puff ahora hago una cadena vuelvo a hacer otra vareta entre el segundo y el tercer punto puff hacemos una cadena y hago una vareta aquí donde tejemos solamente una cadena y ahora tejo una cadena bueno de esta forma vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta acá es decir hasta el último motivo donde tengo la segunda y tercer punto puff hasta ahí voy a trabajar la última vareta y después les muestro cómo cerramos la fila estoy llegando al final de la fila tres van a ver que tejí una vareta y una cadena y ahora lo último para cerrar esta fila lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado en la primera segunda en la tercera cadena del comienzo de la fila de esta forma terminamos de hacer la fila tres y ahora vamos a tejer la fila cuatro que es una fila de varetas vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor y en el mismo lugar donde empecé las dos cadenas es decir sobre estas cadenas voy a trabajar la primer vareta aquí vamos a ir trabajando varetas sobre cada punto es decir que voy a trabajar una vareta sobre la cadena después sobre la vareta después sobre la cadena después sobre la vareta acá la diferencia que está que nosotros cuando hicimos la fila número cuatro habíamos hecho aumentos en el caso de la manga no vamos a hacer aumentos sino que vamos a tejer solamente varetas y en total cuando ustedes terminen la fila tienen que tener cuarenta y ocho varetas bueno entonces tejemos varetas sobre la cadena ahora sobre la vareta sobre la cadena sobre la vareta sobre la cadena sobre la vareta y bueno de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila cuatro ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primer vareta de comienzo de la fila de esta forma terminamos de hacer la fila cuatro y ahora volvemos a repetir de nuevo la fila uno la dos la tres y la cuatro sucesivamente en este caso la manguita voy a tejerla repitiendo estas cuatro filas pero si ustedes quieren pueden hacer como hicimos en la parte del cuerpo solamente repetir la fila uno y dos sucesivamente bueno les voy a mostrar un poquito como es la repetición de fila habíamos hecho la cuatro ahora hay que repetir la uno vamos a repetir la fila uno voy a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo sobre la primer vareta de la fila anterior ahora hacemos la secuencia dos cadenas cuento uno dos y en el tercer espacio tejemos una vareta dos cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora hago dos cadenas y voy a contar uno dos y en el tercer espacio tejo un punto bajo voy a repetir voy a repetir una vez más tejemos dos cadenas cuento uno dos y en el tercer espacio tejo una vareta dos cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora tejemos dos cadenas y voy a contar uno dos y en el tercer espacio hago un punto bajo bueno como les dije entonces vamos a volver a repetir desde la fila uno a la cuatro sucesivamente o si queremos podemos hacer igual que el cuerpo repetir solamente fila uno y dos bueno entonces hacemos eso y vamos a tejer midiendo desde acá hasta tener aproximadamente entre quince a dieciséis centímetros de largo y la fila en la cual vamos a terminar o la última fila que vamos a tejer puede ser la repetición de la fila uno o la repetición de la fila número tres bueno cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente vamos a continuar con el tejido van a ver que tejí desde acá hasta acá aproximadamente quince centímetros de largo y mi última fila es una repetición de la fila número uno ahora si nosotros como última fila tenemos repetición de la fila número tres en ese caso les voy a dejar las indicaciones van a ver que acá yo tengo el pantaloncito que estoy ya elaborando para hacer el complemento de este saquito y van a ver que aquí yo terminé aquí sería la fila tres y la terminación como sería con esta si nosotros la última fila que tejimos esta la terminación sería esta en este caso lo que yo voy a hacer es dejar debajo del video el link correspondiente a este video y desde qué minuto tienen que mirar ahora también les aclaro que en el pantalón el número de filas o el nombre de las filas no es la misma que esta así que no tomen en cuenta el número de filas sino la forma o secuencia de cada fila bueno una vez aclarado esto vamos a continuar en este caso yo ya hice la otra manguita y la última fila va a ser esta que es la misma que hicimos acá en la parte del cuerpo empezamos a tejer entonces la última fila para ello nos vamos a trasladar con punto deslizado a la primer vareta voy a hacer un punto deslizado dos y sobre la vareta el tercer punto deslizado voy a hacer dos cadenas para levantar la labor esta va a ser el comienzo ahora vamos a hacer la secuencia vamos a trabajar la misma secuencia que hicimos acá en la parte del cuerpo vamos a hacer entonces un punto puff ahora vamos a hacer un punto picot hacemos tres cadenas y vamos a hacer un punto bajo acuérdense que la aguja se inserta de esta forma sobre el punto puff saco la hebra y tejo el punto bajo y ahora hacemos una cadena volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff ahora hacemos el punto picot hacemos tres cadenas y hacemos un punto bajo acá sobre el punto puff de esta forma hacemos una cadena y volvemos a tejer en el mismo lugar otro punto puff ahora hago tres cadenas y hacemos un punto bajo sobre el punto puff de esta forma y ahora tejo una cadena hicimos una secuencia y es la misma secuencia que hicimos en la parte del cuerpo vamos a volver a repetir sobre esta forma de B nuevamente hacemos un punto puff tres cadenas un punto bajo y una cadena nuevamente otro punto puff tres cadenas un punto bajo y una cadena volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar hacemos tres cadenas un punto bajo y una cadena hicimos otra secuencia bueno van a ver acá les voy a mostrar porque yo ya hice la otra manga que acá tenemos la manga y van a ver que queda más ancha al finalizar ahora si ustedes quieren que les quede como más recta en ese caso vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la misma secuencia pero vamos a quitar las cadenas es decir que yo cuando termino de hacer el punto picot no hago la cadena directamente vuelvo a hacer el punto puff de nuevo el punto picot punto puff y punto picot sin la cadena de esa forma me va a quedar más angosto bueno ahora les muestro un poquito para que ustedes vean cómo sería en la forma de B hacemos el punto puff ahora hacemos tres cadenas y hacemos el punto bajo ahora directamente vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar tengo un poquito el hilo enredado acá bueno hicimos el punto puff ahora hacemos tres cadenas y hacemos un punto bajo vuelvo a hacer otro otro punto puff ahora hacemos tres cadenas y el punto bajo esa sería la secuencia y de nuevo vuelvo a repetir en el otro en otra forma de B van a ver que acá me queda más ancha y acá va a empezar a quedar más ajustado así que ustedes después decidan si les gusta más esta forma o esta bueno de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta realizar vamos a hacer hasta acá hasta el último y vamos a tejer acá el último solamente el punto puff hasta el último punto puff después les voy a mostrar cómo terminamos la fila estoy llegando al final de la fila van a ver que estoy tejiendo la última secuencia acá solamente me faltaría hacer sobre el punto puff un punto picot entonces voy a hacer el punto picot ahora vamos a hacer tres cadenas hacemos el punto bajo y acá directamente vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la primera segunda cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de hacer esta última fila y también la manguita bueno vamos a cortar la hebra ahora voy a estirar y vamos a perder la hebra voy a pasar la hebra para el otro lado de esta forma y vamos a perder por acá cortamos el excedente y de esta forma terminamos de hacer la manguita y así vamos a tejer la otra manga estoy llegando al final del tutorial van a ver que ya hice las dos mangas cosimos un botoncito por acá otro botoncito por acá si ustedes quieren y también le colocamos una cinta de raso en el cuellito y de esta forma terminamos con nuestro tutorial si te gustó dale una manito para arriba también puedes comentar y compartir este tutorial y suscribirte al canal que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales un fuerte abrazo y que tengas un lindo día un lindo día Gracias por ver el video.